¡Suele, suele, suele, suele! ¡Suele, suele, 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 suele! ¡Suele, suele, 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 suele Ella tenía un lugar, voy a prender candela, con esos movimientos enloquece la cualquiera. Acerque de vacío, mirando sus caderas, y tremendo tanto a Etería la boleta. Ay, 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 no sé qué tienes tú, te ganas de la mala, yo sé que abierta tú. Ay, 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 no sé qué tienes tú, te ganas de la mala, yo sé que abierta tú. Ahí estás tú, te ganas de la mala, yo sé que abierta tú. Ay, 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 no sé qué tienes tú, te ganas de la mala, yo sé que abierta tú. Ay, ay, ay.